Buenas, yo soy Jairo Freneskin2 y en el vídeo de hoy os traigo una receta, pero no una receta cualquiera, sino una receta un poco de aprovechamiento, porque sabéis que cuando llega la Navidad aquí en España son mucho de comprar turrón y de celebrarlo con turrón en las Navidades, pero claro, ¿qué pasa cuando pasan las Navidades? Pasa un tiempo y nos damos cuenta que tenemos pastillas y pastillas de turrón en casa, porque no sabemos qué hacer con ellas más que esperar a que llegue la Navidad de nuevo, pero en este caso yo he encontrado una receta de un flan de turrón de yema tostada que tiene una pinta deliciosa, ¿y qué voy a hacer? Pues hacedos esta receta en mi canal, para que podáis disfrutar de un postre rico, además un postre en el que puedes aprovechar restos de turrón de navidades y así matar los pajaros mentidos, reciclaje y alimentación, ¿qué os parece? Bueno, para esta receta, como podéis ver, solamente necesitaremos cuatro ingredientes, que será el turrón de yema tostada, medio litro de leche, que es el que corresponde al de un sobre de zainín, de maicena, yo uso zainín de maicena, pero bueno, podéis usar flan royal, el que queráis, eso sí, muy importante que leéis las instrucciones del sobre para ver la cantidad de leche que necesitáis para hacer los flanes. Y luego, yo no le voy a echar azúcar, pero sí le voy a echar en la base del flan un poco de caramelo líquido. Con estos cuatro ingredientes es con lo único que necesitamos para hacer la receta. Lo que debemos de hacer, en primer lugar, es a la leche añadirle el turrón de yema tostada. Y con una batidora procederemos a batir. Cuando ya tengamos un poquitillo batido la yema, le daremos también el flanín y seguiremos batiendo con la batidora hasta que se haga una mezcla homogénea. Una vez que tengamos la mezcla, en un cazo a fuego medio alto, echamos la mezcla de la de zainín, la leche y el turrón y procedemos a darle vueltas hasta que vaya hirviendo. Tal que así, con mucho cuidado. Es aconsejable ir dando de vueltas, podemos subir un poquitillo más el fuego para que de esta manera llegue a hervir. Cuando empiece a hervir y se quede más denso, es el momento en el que podemos retirarlo del fuego. Bueno, os quería enseñar cómo poco a poco, si os vais dando cuenta, esto va espesando y ya le queda menos tiempo. En cuanto empiece de nuevo a hacer el amago de hervir y lo veamos muy sólido, que cuando estemos dando vueltas, nos vaya costando cada vez un poco más y un poco más el girar con una espatulilla, ese es el momento de pasarlo directamente al vaso. Esto es lo que os estaba comentando anteriormente. Ya está espeso, obra del flanín y, como podéis ver, esto ya tiene una textura muy muy densa. Es decir, al final, con que estéis entre unos 8, 10, 12 minutos, como mucho, dependiendo un poco de la velocidad del fuego y cómo vayáis removiendo y demás, ya podéis pasarlo a emplatar. Unos moldes de plástico y les he tirado un poco de caramelo en la base. Por eso no quiero tirar el azúcar a la receta, porque no lo veo. Veo ya demasiado dulce con el turrón y el caramelo. Bueno, pues este es el resultado. Me ha dado para 5 flanes, al final pensé que me iba a dar para 6, pero ahora el siguiente paso será meterlos en el neveri y dejarlos enfriar unas 4 o 5 horas. Como podéis ver, he dejado un poco de turrón de yema para decorarlo y le he puesto, en modo de topping, pues un trocito de turrón para que se sepa que el flan es de turrón de yema. Bueno, ya han pasado unas 24 horas y voy a hacer la cata de, bueno, no sé si lo veréis bien, voy a intentar que lo veáis un poquitillo. Aquí está el flan, se ve regularcillo, pues se ha movido. Bueno, me ha quedado de consistencia bastante sólida y voy a catarlo. Fijaos, el colorcillo que se queda, se queda con el color del turrón de la yema. Y está muy bueno. Sabe mucho, como diría yo. Tiene un sabor, aparte del flan de vainilla, como un sabor a turrón, turrón, pero clásico. No a turrón de yema a yema, que es lo que lleva, pero sigue un poco a turrón y un sabor muy agradable y muy rico. Así que nada. Os recomiendo que hagáis esta receta de este postre, que como habéis visto, es súper sencilla y está súper rico. Y bueno, voy a acabar el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos de recetas, solo tenéis que dejarlo en el comentario. Y si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y decirme si queréis que haga alguna receta en especial en el canal. Y que me queda recomendados el canal. Vale, esta receta la he visto en un canal que se llama Cocina Casero y Consejos con Pepi. Que os lo dejo por aquí. Es un canal súper chulo, que no solo tiene recetas, sino también tiene visto, lo he chequeado un poco y tiene también fórmulas para hacer jabón casero y demás. Súper interesante. Así que nada. Ya sabéis que podéis ir a su canal, decirle que venís de parte mía y nada. Y poco más. Seguro que se lleva una alegría viendo que hay gente que hace sus recetas. Y poco más que deciros. Que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo.